hola qué tal amigos y amigas de sagitario les habla su amiga isabel ridó esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal vamos a hablar de salud dinero y amor vamos a ver qué viene para ti esta semana de manera general y las energías abro paréntesis sagitario para pedirte si me pudieras acompañar y hacer alguna donación para una causa que tengo yo es sagitario en este año que es donar para una casa hogar de niños desamparados de niños huerfanitos por si quisieras colaborar me te lo agradecería muchísimo sagitario simplemente mueve por acá el menú te aparecen súper tanks cualquier donación sagitario me ayuda para esta buena causa muchísimas gracias y vamos a comenzar sagitario con tu tirada de salud dinero y amor comenzamos con solo una ascendente o venus tira de general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suelta al universo para otro sagitario será vamos con esta tirada semanal salen dos cartas sagitario son tus energías y nos dice nave espacial no tengas miedo de cantar de disfrutar de la vida vas a tener tiempo en esta semana para bailar para cantar para hacer lo que a ti te venga en gana y nos dice evita ser manipulado o manipulada por personas que según se creen eruditas o inteligentes o tienen un doctorado o simplemente son alguien porque tú también eres alguien sagitario así que nadie te haga sentir menos vamos a ver quién te va a estar pensando esta semana quién va a estar pensando en sagitario estas semanas la letra s la letra c la letra a una indeterminada la letra n la letra a y la letra l alguien con esas iniciales te va a estar pensando vamos con las cartas españolas mi querido sagitario a ver qué viene para ti esta semana con esta tirada en cruz que viene para sagitario sota de bastos 2 de bastos caballo de espadas 3 de oros 3 de copas 2 de oros 7 de copas sin duda alguna viene para ti dinero felicidad reuniones vas a saber de una pedido de mano o pudiera ser para ti se agitar y con ese 2 de oros alguien regresa a tu vida alguien regresa a tu camino y algo que parece ser una historia corta se vuelve de larga duración pero depende de sagitario de si quiere comprometerse o no bien vamos con el destino amoroso que viene para sagitario esta semana sagitario esta semana bueno pudiera ser que algunos tengan un romance a larga distancia o por redes sociales con una persona que vive lejos y esta persona es la que quiere tener una unión un compromiso ya salieron las cartas con ese 2 de oros representa un anillo y aquí vuelve a salir el anillo nos dice vas a pasar buenos momentos muchas fiestas navideñas sagitario y vas a construir tu propia familia muy probablemente sagitario en este periodo de navidad o de año nuevo se comience a fraguar ese destino que viene para ti así que abre las oportunidades no te estanques con los amores del pasado que viene en tu vida un amor bastante interesante con el cual vas a poder formar familias es que tú así lo quieres vamos con esta tirada de salud dinero y amor en la parte de la salud nos vamos a ayudar con el oráculo del tarot para ser un poquito más exactos bien salieron volando las cartas así que las tomamos en cuenta salud dinero y amor como nos veríamos los tarotistas agitario en un casino dando cartas y adivinando el futuro cuando sacan las cartas estaría muy padre bien vamos a ver sagitario en el tema de la salud la carta de la emperatriz la carta de la rueda de la fortuna la carta del tres de oros y la energía general de salud es la carta de las estrellas no pierda las esperanzas siento la energía fuertemente de que algunos de mis agitarios no todos pero si algunos tienen problemas en cuanto a la tiroides la voz o la garganta y eso es debido a que vivían una relación abusiva o una relación con una persona narcisista que no podían decir lo que tenían dentro así que sagitario te alejas de esta mala energía y con la energía de la estrella viene sanación y mejoría pero de ti depende que ya no dependas absolutamente de nadie nocivo en tu vida la energía de una madre aparece pudiera ser que algunos de mis sagitarios sean madres o padres o simplemente reciban guía divina por ese ser tan importante en tu vida que quiere que hagas un cambio en tu vida que quiere que salgas que te diviertas que no estés tanto tiempo en casa y que comiences tu nido de amor quizás lo comiences construyendo en un terreno y comienzas justamente junto con tu pareja construyendo ese nido de amor poco a poco sagitario van a terminar ese nido de amor bien vamos a ver qué dice con la emperatriz ese tema de la salud bien con el arcano 3 la emperatriz nos dice tienes el poder de generarlo todo incluso la vida embarazos senderos de flores te acompañan tu perfume propio enloquece a los seres vivos y por acá te dice eva test cuida tu peso modera la ingesta de grasas aliméntate con más vegetales y frutas revisa tu calcio asiste establecimientos de salud para chequeos necesitas suavizar tu mirada hacia la vida inflamación de piernas y de vientre hay que tomar por ahí un té de cúrcuma con jengibre para la inflamación bien vamos con el tema de los dineritos y el trabajo bueno nos dice pronto se solucionan cosas que te preocupaban muchísimo pronto te llega una oportunidad pronto una puerta se abre que antes estaba cerrado vedada una gran oportunidad que estabas esperando y que quizás en este 2023 te llegó o te llego simplemente a medias esta vez si te llega qué viene para el sagitario en el tema de los dineros y del trabajo la carta del 2 de varas la carta del 10 de pentáculos la carta de las de varas bueno representa un nuevo inicio romper con barreras romper y superar obstáculos vas a tener pronto dos opciones una de ellas está muy cerca de ti o más cerca de los que te imaginas y nos dice la decisión que vas a tomar va a ser la adecuada porque pronto vas a tener pareja y una estabilidad familiar vas a comenzar algo que representa pues como como mucha suerte mucha fortuna junto con este dinero vas a comprar una casa unido de amor o lo vas a construir desde sus bases pero si representa un nuevo inicio sagitario mucho amor para compartir mucho amor que dar te vas a sentir sumamente feliz sagitario bien vamos con el tema del amor con la carta del jardín representa citas encuentros posibilidades personas que te piensan pensó personas que vienen a tu encuentro que viene para sagitario en esta semana en el tema del amor que viene para sagitario en el tema del amor la carta del paje de pentáculos la carta del 10 de espadas la carta del 7 de espadas bien sagitario ya te han roto el corazón personas que han venido y luego se han ido con uno con un este propósito vital quizás les ayudas te le conseguiste trabajo o les prestaste dinero te utilizaron y luego se fueron se fueron se fueron con algo importante de ti para algunos fue tu corazón para otros fue el dinero o para otros fue las dos cosas pero sin duda alguna te dejó un gran sin sabor lo que nos dice es que te llega una nueva oportunidad quizás de trabajo y en ese trabajo quizás conozcas a una persona importante en cuestión sentimental también nos dice habéis mucha competencia con un amor o con una persona que te gusta está interfiriendo mucho alguien del signo de tierra tauro virgo capricornio y esta persona te gusta a ti y tú le gustas a esa persona pero alguien interfiere en la conexión sentimental metiendo chismes así que esta conexión pudiera atender al fracaso o alejarte de esa persona para que esa persona decida y nos dice cuidado con los tengo los amorosos cuidado con dos personas en una relación sentimental y que se meta alguien más en la conexión cuidado comprender presentarla a tu pareja a tus amigos o a tus amistades que viene siendo lo mismo rey de espadas son dos personas totalmente diferentes con las cuales pudieras tener una conexión alguien de tierra alguien de aire y lo que nos dice es que sales de un bloqueo energético y tomas la decisión de dejar atrás a alguien y comenzar algo en otra parte estás esperando el amor adecuado lo que si viene para ti es mucha suerte y mucho dinero en el fondo de la baraja un triunfo amoroso mucha intuición que te va a guiar justamente a un amor es momento de olvidar las traiciones llega a tu vida una persona más joven que tú llega a otra propuesta amorosa son dos propuestas amorosas amor correspondido y muy pronto te vas a sentir feliz con esta conexión sentimental así que abre los brazos al amor sagitario bien amigos amigas de sagitario eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias compartir el vídeo con sus amigos o con sus amigas si les gustó como dicen en francés a la próxima forma es a mí suscríbete 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 bye bye gracias